Aitor Queregeta se reunirá el próximo jueves con los vecinos de la parte vieja y Arresilanda para presentar el proyecto que el Ayuntamiento ha llevado al Fondo de Inversión Local. Se trata de la remodelación de la calle Arresilanda y la entrada de la Puerta de Santa María con el objetivo de realzar el valor de la zona teniendo en cuenta su ubicación. En esta cita el alcalde explicará el proyecto a los vecinos de la calle Arresilanda y hosteleros y usuarios de la zona, así como a cualquier persona interesada. El objetivo es informar de los detalles para que los vecinos y usuarios conozcan de primera mano este proyecto. La reunión informativa se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Andarribia el próximo jueves 12 de febrero a partir de las 7 y media de la tarde.